Nosotros estamos juntos con Vandris Girigori y Corporal Schoop Nantana Gevenezem, Riba Nandia Libre haciendo trabajo voluntario Vandris, buen día Buen día ¿Cómo te vas? Estoy muy bien ¿Riba, voy a domingo libre para trabajar para la comunidad? Sí, no estoy voluntaria, no estoy en casa, entonces aquí está algo normal para nosotros El año pasado también nos contribuí en el proyecto aquí, entonces hay que ir a la gente a pedirnos Y gustosamente nos hacía ¿Y con un género también en casa? Mi teníamos ganido de mucha razón, entonces a base de ese, si vas a gustar, si vas a gustar y vas a gustar el trabajo, entonces yo quiero darles algo de su familia, nuestra patria, entonces vas a decirlo ¿Cuánto tiempo vas a ir para la comunidad? Dos años ¿Cuanto va a ida? Mucho bien ¿Qué tráyectos del tiempo adelante de Enfekasay? Oh, estaba muy bien comiñada, estaba share de algo, mientras que tengo un par de un año más para allá de Enfekasay El trayecto está dependiendo de mi exámena, ahora que me está a ver André, es el oficiero en la playa. Éxito. Gracias. Para incorporar el... S.H.O.P. S.H.O.P. Un feliz día domingo. Gracias, igual. ¿Cuánto va a ir, Pablo? Tremendo. O sea, me ha decidido un día que me va a ir a casa. Correcto. Yo vine a casa con un colega en trabajo con el oficiero en la playa, y me ha estimulado para ir a casa. Y siempre me deseo de ir a casa, en el momento en que hay un orcán, para que me ayude a mi comunidad humana. Imagina que hay una palabra, una curapa, una harpa. ¿Tú sabes que te quedas para para ir a casa voluntaria? Sí, correcto. Es un asunto de ver que hay algo que me ofrecen, pero hay algo dulce para que me guste. ¿Qué es el dulce de trabajo? El dulce de trabajo con ayuda de la gente, y me ayudan a la comunidad a todos los que me gustan. ¿Qué es lo que la comunidad aprecia? La comunidad aprecia mucho más, más opción. El dulce de trabajo con la gente, y nosotros ayudamos a la comunidad. ¿Qué es lo que la comunidad aprecia mucho más? Sí, correcto. ¿Qué es lo que la comunidad aprecia mucho más? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.